Y la próxima semana el gobernador del departamento de Arauca tocará las puertas del Ministerio de Hacienda para conseguir recursos para la compra de una draga al municipio de Saravena iniciará con la ejecución de los proyectos. El gobernador del departamento de Arauca entregó detalles de los compromisos adquiridos durante el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y Desastre en el municipio de Saravena. Se gestionará ante el Ministerio de Hacienda recursos para comprar algunas dragas. Queremos agradecerle al doctor Eduardo José González como Director Nacional de Gestión de Riesgo. Anuncios importantes para nuestro departamento. Anuncios importantes para disminuir el tema de la afectación por la ola invernal. Sea usted, doctor Eduardo José, la persona encargada de dar los anuncios importantes de nuestra parte como gobierno departamental, por supuesto agradecimiento y muy atento a ayudar y a cofinanciar para que cada uno de los alcaldes pueda disminuir o mitigar esa problemática como es el tema invernal. El tema de la draga es muy importante y diría que es el de mayor relevancia y nosotros estamos en toda la disposición de poder cofinanciarte que de la mano suya podemos hacer una gestión el día martes a nivel nacional con el Ministerio de Hacienda para que podamos presentar esos proyectos que juiciosamente cada una de las entidades territoriales ha presentado y hoy se encuentra en el fase 3. El burgo maestro Saravena dio a conocer que se habilitaron mil kits alimentarios para las familias danificadas. Es así como tengo que agradecer también que él nos habilitó mil kits alimentarios, mil kits de aseo, 500 kits de cocina y 369 colchonetas y manifiesta que vienen más para intentar llegar a la mayoría de danificados producto de esta temporada invernal. Nos sentimos honrados y agradecidos con el trabajo del señor gobernador porque ha hecho esta mesa de trabajo en conjunto con los alcaldes en el municipio de Saravena y mi gratitud total porque la misma comunidad fue la que manifestó cuáles eran sus necesidades y el mismo director dijo sí, yo puedo en nombre del gobierno nacional colaborarle al territorio saravenense. En el municipio de Saravena se requieren varias intervenciones en los sitios más críticos por la ola invernal. El municipio de Saravena requiere intervenciones en diferentes puntos críticos, más que mercados y colchonetas y kits de aseos que se acaban pronto. Requerimos de intervención con proyectos considerables e importantes. Es ahí donde hemos venido formulando proyectos y el director se compromete a ayudarnos en la gestión de esos recursos. Pero hay que decirle a los aravenenses que gracias diputado Marcos Somoza Gualteros, gracias a los honorables diputados Carlos Hernández, George Herman, entre otros, hemos logrado gestionar recursos importantes para dos proyectos que son fundamentales. Uno, el proyecto de la Madre Vieja, descolmatación de la quebrada Madre Vieja, que también tiene que ver con inundación de la isla del Charo. Dos, el proyecto del río Banadías, del jarillón del río Banadías, que inunda por la parte alta el centro poblado de Puerto Nariño y fue el que nos ocasionó esta catástrofe de amplias magnitudes. Tres, el proyecto del río Bojavá, por más de 15.700 millones de pesos para el cierre del río Bojavá y poder hacer una obra definitiva. Este es un proyecto que venimos trabajando en conjunto con el diputado Marcos Somoza, en conjunto con Uriel Peña García, a quien tenemos que agradecerle como aravenenses por estar en esa Secretaría General y de Gobierno y por estar dispuesto para con nuestra localidad. Las ayudas humanitarias fueron entregadas a los alcaldes durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastre en Saravena.